Buenas noches, bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias. Hoy vamos a empezar esta jornada con una entrevista acerca de que los bachilleres de ahora en adelante ya no serán contratados como profesionales altamente calificados, lo cual sí constaba en una norma que había sido publicada este año de acuerdo a las facultades legislativas que tenía el presidente en todo este paquete de modificatorias. Este era uno de los aspectos que había cambiado el Estado. Sin embargo, ya se ha derogado hoy esta modificatoria justamente del artículo 4 del decreto legislativo número 1337. Es decir, de ahora en adelante sí se va a necesitar un título de licenciado que certifique la calidad profesional de quienes quieran ejercer altos mandos, altas gerencias. Vamos a especificarlo ya más adelante. Para ello, nos encontramos con Jorge Solari, quien es decano del Colegio de Psicólogos de la Libertad, quien hace unos días ha levantado su voz de protesta en contra de esta modificatoria. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido con Noticias, Jorge. Melisa, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre preocupado, super ocupado TV por los temas realmente importantes en relación a nuestra región. Muchísimas gracias por la invitación para tratar este tema en realidad que atentaba contra la ley universitaria, contra la Constitución y obviamente contra todos los profesionales que nos hemos sacado el largo y el ancho para sacar adelante a nuestras familias y cumplir con nuestros objetivos personales y profesionales. En resumen, esa norma entonces permitía que las personas con 10 años de experiencia, pero que tengan título de bachiller, puedan acceder a cargos puestos de alta importancia, donde anteriormente solamente podían acceder las personas licenciadas o con maestrías, donde justamente ellos son los más calificados para desenvolverse. En realidad, de mi colegio como del Consejo Regional de Decano, porque también estoy trayendo la voz de los colegios regionales con los cuales acostumbramos reunirnos, digamos, semanalmente, obviamente totalmente en desacuerdo, claros en el tema de tener que alzar nuestra voz de la forma más enérgica para denunciar justamente este acto anticonstitucional que, digamos, detrás del escenario se habla que tenía hasta nombre propio, por algún profesional no titulado, digamos, directamente en el Congreso trabajando, y que parece que esta situación temora a perder, digamos, el trabajo, lo lleva a convencer, digamos, a miembros del Congreso, perdón, del Ejecutivo, dentro de estas facultades, digamos, que el Congreso le da al presidente Kuczynski, para lanzar este decreto legislativo 1337, que en realidad no tiene ni vienes ni vienes. Cuando hablamos de cargos de alta importancia, para que la gente lo traiga ya un ejemplo más claro, ¿de qué estaríamos hablando en la realidad? Concretamente, de poder contratar al amigo, al vecino, a la pareja, en realidad, incluso, por tener, por entrar en un cargo de confianza, sin, digamos, cumplir con requisitos mínimos que un asesor, que un profesional, digamos, en cargo de tanta importancia, como ministerios, digamos, de la República, como cargos asociados al Congreso, podrían empezar a cubrir, como tú dices, sin, digamos, los requisitos, digamos, de ley, ¿no? Porque hasta antes de este decreto, la idea era exigir, digamos, a profesionales que tuvieran, como mínimo, digamos, una maestría o un doctorado para acceder a puestos claves, que implican, pues, decisiones que no van a afectar solamente a unos cuantos. Cuando hablamos de ministerios, de instituciones tutelares, de entidades públicas, estamos hablando de decisiones que pueden afectar en realidad no sólo a miles, sino a cientos de miles o a millones de peruanos que tenían y siguen teniendo el derecho de, por lo menos, ser atendidos o sus demandas ser atendidas por profesionales, digamos, con la experticia mínima necesaria que todo gobierno que se preside de ser sello tiene que ofrecer y, por tanto, contratar, de velar por contratar a profesionales, como se dice a uno, es decir, que sumen estudios, investigación y que en ese sentido estén mínimamente capacitados, además de comprometidos, con la labor antes que, al final de cuentas, con el pago propio del puesto que podrían terminar ocupando. Justamente, algunos de los congresistas quienes han votado a favor de esta derogatoria manifiestan de que esta norma, esta modificatoria, desmerecería el trabajo de los licenciados, de las personas que se preocupan por alcanzar un grado más de instrucción y llegaría a verse figuras como la siguiente, un bachillere como asesor, quizá, congresal, y con personas por debajo de él que sean especialistas en magíster, maestros, doctores, que estén bajo esta persona o especialistas en general. Exactamente. Eso es lo que sucedería si es que esta norma hubiera continuado su curso. Afortunadamente, al menos el primer paso ya está dado. Exactamente. La primera parte que tiene que ver con la aprobación de la Comisión de Constitución y Reglamentos la ha derogado. Todavía falta la segunda parte, que es que los congresistas de nuestra nación ya den el visto bueno a la firma para que la derogatoria pase al olvido, literalmente, y no termine siendo un atentado contra nuestra ley universitaria, donde el EUPAO, al final de cuentas, es una de las principales universidades representantes, justamente, de la seriedad y de la apuesta por alzar los niveles de exigencia que se merece todo Estado, en este caso nuestro Estado peruano. Y justamente para reafirmar ya esta derogatoria, se tenía planeado para el día de mañana, y aún continúa vigente, una marcha a nivel nacional de los representantes de los colegios profesionales de todo el país de diferentes índoles. Efectivamente, digamos, la convocatoria central está ubicada en Lima. En el caso del Conrede de la Libertad no nos hemos podido regresar porque estamos en elecciones esta semana y después de haber reactivado el Conrede, pero definitivamente teníamos dentro de las condiciones, digamos, regionales en las que nos venimos encontrando esta semana, de todas maneras teníamos que hacer los pronunciamientos que nos hemos permitido hacer, tanto a nivel de colegios, digamos, profesionales, como a nivel del consejo regional, digamos, de decanos de la libertad. Bueno, al menos se va por buen camino respecto a esta norma, ¿no? Y ahora, hablando sobre justamente las elecciones que me estás mencionando, ¿y este sábado se van a realizar? Sí, este sábado se realizan las elecciones del Conrede de la Libertad, vamos en una lista única, a la cabeza va el decano del Colegio Químico Farmacéutico, el doctor Javier Castillo, lo acompañamos en la vicepresidencia del Colegio de Psicólogos, en la tesorería van a cargo los expertos, el decano del Colegio de Administradores, el doctor Carlos Rojas, en secretaría va la decana del Colegio de Estadísticos, y como vocal, soy una vocalía, el doctor Luis Ramírez del Colegio de Profesores de acá en la región, ¿no? Y, de hecho, permíteme, digamos, invitar a todos nuestros decanos amigos para que asistan a cumplir con su deber el día sábado, porque tenemos que reactivar el Conrede en la medida que el consejo de decanos, digamos, ya empiece a estar activo, vamos a poder socializar una serie de preocupaciones propias de cada una de las órdenes profesionales, y a propósito de eso, poder sumar fuerzas y esfuerzos para poder, digamos, por un lado supervigilar las acciones correspondientes de los colegios profesionales con la sociedad civil y al mismo tiempo poder, quizás, sumar, digamos, una sinergia para poder demandar o hacer los conocimientos que consideremos necesarios en pro de la defensa, por una parte, de todo profesional de nuestra región, ahí está la decana del Colegio de Periodistas, la doctora Adina Yefes, y que también nos está acompañando, digamos, de manera un poquito más lejana, pero al final de cuentas siempre asistiendo a las uniones, y en ese sentido poder velar por los intereses, tanto de los profesionales de nuestra región, como por los derechos de la sociedad civil, cada vez que sean, al final de cuentas, de alguna manera vulnerados. ¿Las elecciones van a ser en cada uno de los colegios profesionales? No, es en el Colegio Químico Farmacéutico de 9 a 1 de la tarde de este sábado, concretamente. ¿Y al ser lista única ya cuando se va a oficializar esta nueva directiva? En realidad, inmediatamente, ¿no? El comité electoral a la 1 de la tarde o unos minutos después estará ya dando los resultados, y a propósito de eso, inmediatamente les vamos a pedir una ayudadita, Melisa, querida, para el tema de poder difundir definitivamente ya la concreción de que el conrede de la libertad nuevamente está activo, que es un tema en realidad que a todos los decanos de los colegios de la región no se tenían preocupados. Claro que sí, listo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti, Melisa, y obviamente a vuestros televidentes. Muchísimas gracias también. Hasta cualquier momento. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más noticias en breve. No se muevan. Gracias. Gracias.